Es raro escribir una canción de este tema y es que el resto de canciones eran de amor Me he despertado esta mañana y en ti no he pensado, poco a poco se está yendo el dolor Me duele de verdad decir todo esto que te digo, pero es que me has obligado a olvidarme de ti De que servían tantas canciones que yo cantaba, las cantaba y tu nunca respondías si Me ilusionaste y me diste el caramelo, cuando ya casi lo tenía volviste a mi Dijiste que ese caramelo era venenoso, que lo devolviera y que nunca más piense en ti Ahora que te olvido poco a poco, ahora que seguramente tú ya me has olvidado de todo Te pido que no vuelvas a mi puerta, que yo volví a la tuya pero nunca estaba abierta Anoche volví a recordar lo que no fuimos, por miedo a que poco a poco te borres de mi camino Dicen que el camino lo decides tú, pero parece que este tiene propia actitud He intentado borrar todo lo que tengo, pero para borrar todo necesito algo más de tiempo Dicen que el tiempo todo lo curó, pero todo que pueda deshacer a este pobre corazón Y para acabar esta típica historia, quiero contar que cuando todo te sabe a gloria Por suerte o por desgracia puede acabar, la cosa está en que poco a poco lo podamos remontar No te deseo nada malo, deseo que se cumpla hasta el bastón todo el sueño que has soñado Deseame tú lo mejor a mí, algún día soñaré volver a tenerte a ti